¡Súbate! ¡Este radó me conmortar! ¡No, no, no, no! ¡Le di, le di! ¡Le di! La leche del gordo no falla ni una. ¡Cafres que sois unos cafres! ¡Pablito, te voy a meter en un reformatorio! Cuando venga tu madre se lo voy a contar todo, ¿eh? ¡Hasta aquí estoy de ti! Pero la leche, Doña, ¿qué pasa? Que tú estás jugando a los indios, lo que me faltaba. Ya eres mayorcita, ¿eh? Termina de plantear todas mis camisas, que tienes un montón de ellas. Me parece que este mes lo vas a cobrar. Mira, ¿tú por dónde? No se te va a pagar, no se te va a pagar. ¿Dónde está Merche? Pero, coño, yo aquí oficiándome usted y puñetero, casi no me pregunta por Merche. Usted la tiene en su empresa, ¿me va a desatar o no? ¿Y Pilar, dónde está Pilar? Hace un momento estaba aquí con los niños, hasta que llamó al cura renegado ese y salió escopeteada. Luego Pablito llamó a sus amigos, le dijo que yo era una terrícola y hasta ahora. ¿Pero me desata o no? Un cuerno te voy a desatar. ¿Y la FIFA? ¿Dónde está la FIFA? La FIFA está en su cuarto. Pero como eso pasa de todo, pero desárteme, joder. Eso es lo que me interesa. ¿Dónde está la FIFA? Y no te desato, ¿eh? Y te voy a mordazar otra vez porque eres muy mal hablada. ¿Pero qué haces? Muy mal hablada. Venga, y otra vez. Y uno, dos, tres. ¡Hasta! 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 Se quemaron vivas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué sabía? Yo te digo carácter blanco, Antonia. Dos bolsazos tenías que haberse los dado en carne y no al Manolo. Ahora él lo ha humillado. Y ella, en cambio, tan panfila. Y el pobre Manolo, más jodido que un palomo cojo. Reniego de satanar. No sé qué se hacía más mala que la cruela debileza. Pero bueno, ¿y qué anda diciendo por ahí esa zorrindonga? Pues casi nada. Que has currado bolsazos al Manolo en un ataque de celos. Porque los has pillado en el local que alquila a su patrón. ¿Que alquila a su patrón? ¿Quieres decir que el local es el patrón de la encarni? Pero, Toñi, si eso lo sabe este mundo. No me digas que tú... Vaya, vaya. Eso es lo que me han hecho una venada, una venada. La guarra esa convence a su patrón para que le haga un precio al Manolo. Y el muy desgraciado me dice que el local le sale muy baratito. Ahora lo que no me dice es que la paña se la ha hecho la pingo de la encarni. ¿Vos sabes lo que te digo? ¿Qué? Que se van a reír de su padre. Aquí se acaba mi historia de amor con Manolo. Con su padre lo coma. Toñi, piénsalo. Que tú eres muy de ley. Pero te ponen un confeti delante y embiste. No le dejes el camino libre a la encarni, mujer. Lo dicho, Rufa. La encarni es más joven que yo y tiene más posible. Pero lo que no le perdono al Manolo es que no haya sido sincero conmigo. Porque mira que está riendo torcido el cabrón. Que le voy a coger y... ¡Ay, qué cago eso! Reconozco que hoy se me han pegado un poco las ámaras. ¿Por qué me miráis así? Por ello reconozco que con este atuendo estoy de impresión. Pero veo que vosotras no habéis dormido bien, ¿eh? Muchas ojeras, muchas ojeras tenéis. Nos ha agodido a ver quién duerme toda la noche oyendo a un tenor berreando el adiós a la vida. ¿Por qué se me tiene la toña? ¿Ha estado cantando alguien aquí? No me enteré, hermanina. No me enteré porque esta noche, chata, he dormido como un lirón. ¿De verdad has dormido bien, Arturo? ¿Te encuentras bien? Tío, ¿te podemos ayudar en algo? Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Estáis para allá? ¿Pero por qué me preguntáis tanto qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? Estoy como una rosa, como una rosa está tu hermano. Me voy para el despacho. Voy a ver si tengo la suerte de que mi coche me arranca a la primera. ¿Qué haréis por la noche? Que tenéis esas ojeras. Cuidado, ¿eh? Que yo no me entere. Pero bueno, este es un inconsciente. Yo nunca he visto a un tío que viva tan bien como él. Prita tu pueblo. Anda. ¿Qué bien huele? No, pues esto no lo ha hecho la señora. Uy, han usado mis ollas. Y quien sea guisa mejor que la madre. Ay, Antonia, se te veo en el paro. A tu edad. Volver a bien ser vida, fracasada. Pues esto no puede ser. Yo me voy, pero antes me cargo a la surpadora por mi padre. A por la surpadora. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? Que me la cargo. Pero, Antonia, te has vuelto loca. Es esa señora. Y por ese recuerdo de la guerra de Cuba, me han jubilado a mí. ¿Por qué quieres dejar de hacer tonterías con ese cuchillo? Señora, con los años que le he dedicado ya a esta casa. Y todo por un fin de semana que he pasado en mi pueblo, en mi ser vida. Vamos, Abel, Toni, ¿qué te pasa? ¿Qué neura tienes ahora? Neura. ¿Y el pollo al chilindrón? ¿Y las alubias con chorizo? ¿En la cocina? ¿Son imaginaciones mías? ¿Te ha gustado? Lo ha hecho Benita. Tiene unas manos de santa para los guisos. Y lo dice usted tan pancha. ¿Y yo lo hizo mal? ¿Qué le he hecho yo, señora? No, no, mujer. No, no. Oye, no vayas a creer. No imaginadas que Benita... A ver si yo lo comprendo. Porque hoy las pensiones no dan para nada. Y cada uno se busca la vida como puede. Pero, señor, arreglar su propio problema. A base de joder a los demás. Y a su edad. Por favor, Toni. Que Benita no ha venido aquí a sustituirte. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué pinta aquí? Mira, Benita es una de las ancianas que se ha quedado en la calle con motivo del cierre de la residencia esa del último suspiro. Y me la ha encontrado en la calle que no sabía la pobrecita dónde ir. Oye, si es verdad que sí. ¿No lo has visto en la tele? Claro, señora, que lo vi. El sinvergüenza, el chico se fue con el dinero de la caja. El pobre Ramiro, con lo buen chico que era. Perdónalo, señor. Anda, la leche. Bueno, y lo justifican encima. A mí me hace eso y lo corro a tortazos por la gran vía. En hora puntada. Toni. Mira, desde luego, Benita, este hombre os ha dejado a ti y a 30 ancianos más en la calle. No tiene perdón de Dios. Un pronto. Ha sido un pronto. Con lo buen chico que era. Bueno, es que es increíble. Los deja en la calle y hablan bien de él. Joder, joder, joder. ¿Cómo diría alguien que yo me sé? Toni, por favor. Mira, Benita se va a quedar aquí unos días mientras arreglemos su asunto y le encontremos un acomodo. Perdóneme, señora. Y además yo le dejo que quise lo que quiera, con lo bien que lo hace la pobrecita. Yo con tal de no ser un estorbo, lo que sea. Tú no serás un estorbo nunca, Benita. Pues claro. Y si quiere puede pasar el polvo al salón, limpiar los baños, con tal de sentirse útil, lo que haga falta. Toni, no te pases más. ¿Está mal, verdad, señora? Mal, mal. Ay, pero sí.